¡Dibújame! Muy buenos días, familia venezolana. Qué gusto recibirlos nuevamente en este, nuestro programa Cada Familia, una escuela. El día de hoy, viernes 5 de febrero del año 2021, segundo momento pedagógico en donde nos encontramos con niños y niñas del nivel de educación inicial y educación primaria. Pero como todos los viernes, hoy enfocados en la recreación y en la cultura, en el lenguaje y la comunicación, gracias a los profesores que nos estarán acompañando acá en el estudio número uno del canal educativo de Venezuela, Vive TV. Pero antes de mencionarles lo que vamos a aprender en este día, ¿qué les parece si nos vamos conectando en todas las plataformas digitales 2.0 que aparecen de inmediato en nuestra pantalla? Se trata de me.gov.be, enlace del portal oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, en donde les recomiendo la biblioteca virtual y que descarguen en digital toda nuestra colección bicentenario. Pero además, si necesitan asesoría respecto a las clases, los temas generadores, los temas indispensables y las asignaciones, tienen la guía pedagógica que descargan en cadafamilionescuela.me.gov.be. También queremos informarte de todo lo que avanzamos día a día y para eso te invitamos a ingresar en Twitter, Instagram y Facebook con arroba MPP Educación. Y seguimos contentísimos de recibir fotografías, videos y comentarios con la etiqueta Cada Familia, Una Escuela. De esa manera, les quiero adelantar que el día de hoy vamos a tener en el nivel de educación inicial a la maestra Esther Cabrera. En el nivel de educación primaria, a Yelixa Borges y Edinson Vázquez. En la modalidad de educación especial, a la profesora Elisetti de Gugbeya. ¿Recursos para el aprendizaje? Claro que sí, no podemos olvidarlo, pero antes de investigar todo lo que nos corresponde en este momento, ¿qué les parece si me acompañan a averiguar qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda un día como hoy? El 6 de febrero de 1929 nace en Gocono, Estado Trujillo, el político, escritorio y periodista venezolano Fabricio Peda, quien desde siempre tuvo un carácter profundamente revolucionario. Fue presidente de la Junta Patriotica que se enfrentó a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Electo diputado en la Vuelta de la Democracia, se vuelve líder guerrillero al sentir que se estaba traicionando al pueblo. Murió en Caracas el 21 de junio de 1966 en una celda del CIFA. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Versos de Violeta Parra, artista chilena quien un día como hoy fallece en el año 1967 con solo 49 años de edad. Grandiosa creadora que supo rescatar el folclor chileno y llevarlo a todas partes del mundo. Con esos versos y ese espíritu popular de nuestra creadora, nuestra americana, nosotros vamos a darle esta vez la bienvenida en este viernes de recreación y cultura a nuestra maestra Esther Cabrera en el nivel de educación inicial para atender a los niños en la etapa maternal y preescolar. Así que todos los niños y niñas en casa, acompañados con sus padres, madres y representantes, ¿qué les parece si nos encontramos con esta nueva educación a distancia en el nivel de educación inicial? ¡Gracias! 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 Hoy es viernes, familia venezolana. Bienvenidos a Cada Familia Una Escuela en nuestra hermosa modalidad de educación a distancia para nuestros niños y niñas de la patria. Y hoy vamos a jugar con las rondas infantiles. Imagínense esas rondas infantiles que son producto de la oralidad. ¿Y qué es eso de la oralidad? Esa forma de transmitir de generación y generación a través de las palabras. Y qué mejor que hacerlo a través de esa ronda. Comencemos. Nuestras rondas infantiles y esas canciones son tradiciones propias de nuestros propios lugares de origen. Puede ser de la comunidad, de nuestra región o de nuestro país entero. También responde al acervo cultural. Es importante garantizar que nuestros niños y niñas tengan el conocimiento de estas rondas escuchadas por parte de ustedes, ¿verdad? Además de eso, si nosotros la cantamos con las niñas y los niños, vamos a responder a las tradiciones orales que no se deben perder en el tiempo. Y por qué no comenzamos con la etapa maternal, con esta rueda, ¿verdad? Y dice así. A la rueda, rueda de pan y canela, dame un besito y vete para la escuela. Si no quieres ir, acuéstate a dormir. ¿Qué es lo necesario para nosotros tener las rondas infantiles? Puedes hacer un cancionero sencillo con textos, imágenes que te permitan allá en casa recordarlas. Porque a veces se nos olvida y no hay ningún problema si tú construyes un recurso en casa para que puedas ir recordándola. Como esta, la ronda de Gabriela Mistral. ¿Y qué les parece cuando esa época de lluvia? Que llueva, que llueva, ¿sí? Pero nosotros tenemos una sorpresa. Tenemos un miembro de una familia venezolana que viene a compartir con nosotros esta primera ronda, como es Franklin Rey. Bienvenido. ¿Cómo estás, Franklin? Bienvenido. Qué bueno que hayas venido con nosotros representando a la familia venezolana. Y la idea es que nosotros aprendamos juntos. ¿Y qué te parece si nosotros hacemos una ronda que dice algo como... Juguemos todos juntos como la familia. ¿Sí? Ajá, pero dice así. Con toda mi familia hacemos una ronda que da mucha risa porque es toda redonda. Un paso para el frente, otro para atrás. Doy media vuelta y salto en mi lugar. ¿Qué te pareció? Perfecto. Excelente. Además que es importante que nosotros, con las rondas y las canciones infantiles, nuestros niños y niñas imiten movimiento, las palabras y sobre todo la emoción y la diversión allá en casa. ¿Y qué te parece si nosotros hacemos la de... Ay, ese animal que es así grandotote y que tiene una trompa. Un elefante. Ajá. ¿Y cuál será esa? ¿Me puedes ayudar? ¿Sí? ¿Sí? Uno, dos, tres. Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. Un elefante. Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña. Como veía que resistía, fueron a llamar otro elefante. Fíjate, Franklin, qué importante es que lo hagamos en la familia y llamemos a todos, a la mamá, al abuelo. No nos dé pena. Miren, nosotros los venezolanos somos muy fiesteros, nos gusta la emoción, nos gusta la diversión. Y qué mejor que rescatar esta tradición oral para nuestros niños y niñas con canciones tradicionales. Y bueno, espero que te haya gustado esta actividad. Gracias, Franklin. Para nosotros continuar, ¿sí? Vale. Y bueno, continuando, nosotros los invitamos a ver un video sobre un cuento que se transformó en una canción. Véanlo y luego me cuentan a ver qué les pareció. ¡Juguemos en el boxe mientras el lobo no está! ¿Lobo está? Me estoy poniendo los pantalones. ¡Juguemos en el boxe mientras el lobo no está! ¡Juguemos en el boxe mientras el lobo no está! ¿Lobo está? Me estoy poniendo el chaleco. ¡Juguemos en el boxe mientras el lobo no está! ¡Juguemos en el boxe mientras el lobo no está! ¿Lobo está? Me estoy poniendo el saco. ¡Juguemos en el boxe mientras el lobo no está! ¡Juguemos en el boxe mientras el lobo no está! ¿Lobo está? Me estoy poniendo el sombrerito. Juguemos en el bosque mientras el lobo no está Juguemos en el bosque mientras el lobo no está ¿Lobo está? ¿Vieron esta historia hecha canción de ese lobito que se estaba cambiando y no se quería comer a nadie? Lo que quería era compartir una cesta de flores A veces nosotros nos equivocamos con lo que vemos o con lo que escuchamos Tenemos que evitar juzgar a la gente, a las personas, a lo que nos rodea Es importante que nosotros rescatemos a través de las canciones Lo que son los valores culturales, sociales y algo muy importante, la identidad Lo que nos hace ser nosotros, venezolanas y venezolanas Y bueno, vamos a continuar con la etapa preescolar con un juego Fíjense, les tengo un juego Ustedes en casa van a preparar unas tarjetas Para que lo puedan hacer los días viernes, que es ese día donde podemos hacer cosas un tanto diferentes Yo los invito a que, por ejemplo, pudiese ser así Saco mis instrumentos y que comience la fiesta Esta es una tarjeta, esta es una tarjeta que va a estar, ya les digo, donde va a estar guardada Cantamos alegremente Segunda tarjeta Escribo con mi familia Jugamos a los personajes Ya les voy a contar de qué se trata Esperemos por acá Leemos y aprendemos juntos Este tipo de tarjetas con estas actividades propician, primero, la integración familiar Por ejemplo, imagínense que ustedes buscan una caja ¿Verdad? Cierro los ojos A ver qué me toca A ver, a ver, a ver Escribo con mi familia Esta es la actividad que vamos a hacer en familia Y le preguntamos ¿De qué podemos escribir? ¿Sobre qué podemos escribir? Ah, hoy quiero escribir sobre la canción favorita de mi papá Ah, bueno, entonces le preguntamos a papá cuál es su canción favorita Y escribimos la canción junto a la niña o el niño Además de favorecer la lectura y la escritura Miren, es tiempo de calidad Es tiempo de amor Que se lo vamos a dedicar a los niños y a la niña Pero sobre todo a todos los integrantes de nuestra familia Y de esta manera nosotros podemos garantizar que las tradiciones no se pierdan Y que los conocimientos pasen a nuestros niños y niñas Es una forma de garantizar las canciones, las poesías, las rimas, los trabalenguas, las adivinanzas Y también los invito a que vayan enseñándole a los niños y los niñas A cómo se usan, cómo se tocan los instrumentos musicales más sencillos El cuatro, las maracas, ¿verdad? Y así nuestros niños y niñas van a tener ese rescate de tradiciones que tanto necesitamos Para poder garantizar que no se pierdan Al contrario, que se gane en cada familia Espero que hayan disfrutado de esta ronda que les hicimos con tanto cariño Con nuestro amigo Franklin, rey de una familia hermosa venezolana Y bueno, a todos nosotros, a ustedes que están allá detrás de cámara Y que bueno, garantizamos la modalidad, educación y distancia Con calidad, con afectividad Y lo más importante, que nuestros niños y niñas sean felices Y ustedes también lo sean Cuídense mucho, se les quiere feliz fin de semana Chao, chao Solo a mí me pertenece Nos forman muchas partes que los demás pueden ver Los codos, las rodillas, mis manos y mis pies Pero existen otras partes que tú las tienes también Y son las partes privadas que no son para exponer Mis padres suelen decirme que su tesoro yo soy Y si alguien me lastima Me van siempre a defender Un día fuimos de visita a casa de mi tío Juan En silencio yo jugaba sin a nadie molestar Un amigo de mi tío que se sentó junto a mí Me tocó en las partes que no se deben mostrar Tuve miedo, quedé helada Pero de pronto pensé Este es mi cuerpo Mi cuerpo ¿Qué se habrá creído en? Me dijo Nuestro secreto Que nadie debe saber Corrí gritando a mis padres Y todo se los conté Ellos están orgullosos por la manera que actúan Y con sus besos y abrazos me siento mejor también Otras que puedo yo hacer Como hablar con mis maestros Si estoy triste o agobiada Y decirse el por qué Esto no fue culpa mía Y no fui yo ¿Quién fallé? Soy más fuerte cada día para crecer y crecer Seguimos profundizando en esas estrategias de concentración divertida para nuestros niños y niñas Del nivel de educación inicial Gracias maestra Esther Cabrera por hacer lo posible Pero así también quiero que todos los niños desde primero hasta sexto grado de educación primaria Se vayan preparando Porque vamos a conocer acerca del propósito de la lectura y la escritura Para hacerlo ya contamos en el C principal de cada familia en la escuela Con nuestra profesora Yelixa Borges Y el profesor Edinson Vázquez En el nivel de educación primaria Y el profesor Edinson Vázquez ¡Machubichu! ¡Qué montaña! ¡Pubiaja! ¡Qué divertido! ¡Macho Pichu! ¡Reer! ¡Es viajar! Muy buenos días, familia venezolana. Muy buenos días, Edison. Buenos días, Yelixar. Bienvenidos a este su programa Cada Familia en la Escuela. El programa comprometido con la educación de nuestros niños y niñas venezolanas allá en casa. Bajo la supervisión, apoyo y orientación de padres, madres y representantes. Así es, orientación que sirve para que nuestros niños y niñas en casa puedan realizar sus actividades pedagógicas. El día de hoy tenemos un tema bastante importante, un tema hermoso. A mi parecer y al parecer también creo que a tu parecer también, Yelixar. Porque tiene que ver con la lectura y la escritura. Esa sensación de satisfacción que tenemos nosotros al momento de leer, de hacer volar nuestra imaginación. En casa podemos ayudar a los niños, ¿verdad? A sentir y a entender que la lectura es un disfrute. ¿Cómo? A través de la recreación, a través de la diversión, usando la imaginación, poniendo a volar la imaginación con esos textos tan lindos, recreativos, que podemos conseguir. Fíjense, en los libros de la colección Bicentenario, en el libro de primer grado, tenemos una adivinanza. Dice así, vamos a ver si lo adivinan allá en casita. Vamos a ver, vamos a ver. Está algo fácil. Dice, soy un palito muy derechito y encima de la frente tengo un puntito. ¿Qué será? A ver, a ver, pero eso está súper fácil, Yelixar. Está fácil, vamos a ver, ¿será aquí en casa? Es una vocal, ¿verdad? Sí, es una vocal. Es la letra I. Ok, fíjate que dice, y encima de la frente tiene un puntito. Entonces, claro, allí estaba fácil adivinar que era la letra I. Es una manera fácil de nosotros poder recrear con nuestros niños y niñas en casa a través de este tipo de texto. También en la colección Bicentenario tenemos nuestro libro El Cardenalito de Segundo Grado, donde tenemos una poesía hermosa para trabajar con nuestros niños y niñas allá en casa. La poesía se llama Cuánto, y dice así, Cuántas nubes tiene el cielo, cuánto pesa un colibrí, cuántas veces un grillito no te ha dejado dormir. Los invito a que busquen este poema en la página 107 del libro de segundo grado, El Cardenalito de la colección Bicentenario, para culminarlo con nuestros niños y niñas allá en casa. Qué hermosa poesía, Edinson. Fíjate, yo la tengo un poquito más difícil. A mí me toca leer entonces un trabalengua, que es también lectura recreativa. Continuamos con lo que es la lectura recreativa, el libro de la colección Bicentenario de primer grado. Voy con un trabalengua. Espero que no se me vaya a trabar la lengua. Dice así, Pablito clavó un clavito, un clavito clavó Pablito. El clavito se desclavó y Pablito otra vez lo clavó. Un poquito, un poquito. Es que no es fácil, Yelixia, no es fácil, no es fácil. No es fácil, de verdad, los trabalenguas no son nada sencillos, pero es una práctica hermosa para nuestros niños. Es difícil, pero su intención es que se agilice la lectura. Exacto. Entonces, le invito a que las practiquen sus trabalenguas en casa con los libros de la colección, que tiene varios, no tiene este solamente, tiene varios trabalenguas allí. Sí, también tenemos las coplas, las hermosas coplas. Por ejemplo, acá en el libro de segundo grado de la colección Bicentenario del Cardenalito, el que les mostré hace un momento, tenemos también una copla hermosísima, que dice así, Tengo una vaquita mansa, la vaca más buena moza, con el fondo muy canela y las manchas de mariposa. Bravo, qué bien. Hermosa copla. Así es. Les invito entonces a, en casa, trabajar con nuestros niños, las lecturas recreativas, las lecturas divertidas para ellos. Esa es una manera de estimular en ellos la lectura, porque no solamente, o sea, va a ser algo impuesto, sino que ellos se van a sentir contentos de realizar esas lecturas. Así es. Y de esta manera, estas primeras orientaciones dirigidas a nuestros niños y niñas de primero a tercer grado, les dejamos las actividades sugeridas. Con el acompañamiento de tu familia, selecciona cuentos, fábulas, leyendas, poemas, canciones del libro Cardenalito de la colección Bicentenario. Bicentenario, perdón. Léelos, disfrútalos y conversa con tu familia sobre ellos. Verás lo divertido que será. Continuamos entonces ahora con esta segunda parte, dirigida a los estudiantes de cuarto, quinto y sexto grado. Vamos a hablar ahora del propósito de la lectura y la escritura, análisis e interpretación de textos escritos. Así es, sabiendo que la escritura y incluso la lectura es una manera de expresión, es una forma de expresarnos. Por ejemplo, acá tenemos en nuestro libro de la colección Bicentenario, también de el Cardenalito de cuarto grado, tenemos acá una lectura con la que podemos trabajar y es una que vamos a trabajar el día de hoy, por cierto. Vamos a buscarla acá. Se llama El nacimiento del arco iris. Dice así, a orillas del río Orinoco vivían hace mucho tiempo siete hermosas mariposas bailarinas que bailaban y bailaban en los pétalos de los lirios y de las amapolas de la pradera. Cada una de ellas tenía su color, blanco, azul, rojo, verde, amarillo, violeta y añil. Por las tardes se suspendían en una flor o en una hoja y se entregaban al sueño. Muy bien. Fíjense que podemos entonces trabajar las normas de la ortografía, los signos de puntuación, todo eso, viendo esta lectura que está muy bien realizada. O sea, tiene allí la palabra Orinoco, que es un sustantivo propio, está escrito con mayúscula. Es un río que nace en la Amazonia venezolana, o sea, es un sustantivo propio. Y igualmente comienza el escrito, comienza con letra mayúscula y después de cada punto también está escrito con letra mayúscula. O sea, es una de las recomendaciones que se hace para tener una buena forma de escribir, una forma correcta de escribir. Claro que sí, Yelix, ahí aparte de que tiene estos aspectos formales de la escritura, también está de una manera coherente, o sea, es de fácil entendimiento para todo aquel que quiera realizar esta lectura. Sí, porque es importante también ir banar las ideas, seguir con la lógica. Y algo también importante que debemos de tener en cuenta cuando escribimos es tener una buena posición al sentarnos al escribir. mantener la espalda recta, ligeramente inclinado, de esta manera protegemos la columna vertebral. Igualmente el lugar debe estar muy bien iluminado, el espacio. Y de esta manera protegemos nuestra vista, que es muy importante. Sí, y aparte de nuestra vista, es algo muy importante también la pulcritud de los escritos. Debemos trabajar limpio, debe ser un texto que al momento de que el lector vaya a tomar para leer, le provoque. Igualmente el uso correcto de los signos de puntuación. Las comas, los puntos, el punto y coma, los dos puntos, los tres puntos suspensivos, los signos de interrogación. Siempre que vayamos a hacer una pregunta en la escritura, debemos colocar los signos de puntuación para que el lector sepa que eso es una pregunta. Igualmente los signos de admiración, donde expresamos sentimientos, expresamos amor, susto, terror, ternura, ¿cómo lo hacemos cuando la persona está leyendo o se dé cuenta que hay un sentimiento? Utilizando los signos de puntuación. Así es, Yelix. Entonces, de esta manera podemos nosotros practicar en casa. Vamos a practicar en casa, sabemos que tener o respetar todos estos aspectos formales de la escritura y de la lectura no es a lo mejor sencillo para algunos, pero empecemos con textos cortos y así poco a poco vamos a ir aumentando el nivel hasta que por fin tengamos ya un manejo correcto de estos aspectos. De esta manera entonces, Yelix, dejamos las actividades sugeridas para nuestros estudiantes de cuarto a sexto grado. Muy bien. Cuando vayamos a elaborar estas actividades, recordemos poner en práctica todas las recomendaciones que dimos en el día de hoy. Vamos entonces con las actividades sugeridas. Elaboración de textos utilizando todos los aspectos formales requeridos por la lengua escrita. Análisis e interpretación de textos escritos. Analiza e interpreta el proceso histórico de la batalla de Carabobo, hecho o ocurrido el 24 de junio de 1821. Elabora un texto en hojas reusables utilizando todos los aspectos formales requeridos por la lengua escrita. Sangría, signos de puntuación, uso de las mayúsculas, uso de los verbos, entre otros. Sobre el 24 de junio de 1821. Ahí tenemos entonces, Yelix, una actividad extra, ¿no? Averiguar un poco sobre esa efemería tan importante para nosotros. De esta manera culminamos con las orientaciones del día de hoy. Siendo un placer para nosotros darles todas estas recomendaciones de lo que es la escritura y la lectura que les va a servir a todos los niños y niñas allá en casa para la elaboración de sus actividades. Ok, que tengan un fin de semana bien productivo, bien exitoso y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad en este espacio para el aprendizaje y para el aprendizaje pedagógico y el conocimiento. Hasta luego. Cuídense. La lectura es un acto esencial para el ser humano, pues con ella conocemos mejor quiénes somos y de dónde venimos. Nos transporta a mundos muy variados, desde imaginados hasta reales. Y en ese viaje despierta nuestra curiosidad, estimula la imaginación y desarrolla la creatividad, pero sobre todo nos hace felices. Además de entretenernos, aprendemos con cada página y cultivamos una nueva versión de nosotros mismos, pues vamos conociendo mejor el mundo en el que vivimos. Nos ayuda a ser personas más sensibles y empáticas con nuestro entorno. Amplía nuestros horizontes potenciando nuestra observación y atención. Nuestros niños y niñas pueden desarrollar sus capacidades como lectores, pero también como escritores, y eso lo demostró el profesor Edinson Vázquez junto a la profesora Yelixa Borges en el nivel de educación primaria. Pero los niños y niñas con necesidades educativas especiales y o discapacidad también tienen esta oportunidad y afortunadamente contaremos con la profesora Elisetti de Gubella, quien garantizará las adaptaciones curriculares para cumplir este objetivo en la modalidad de educación especial. Hola, hola. Bienvenidos a su programa educativo Cada Familia a una Escuela. Feliz de culminar una semana maravillosa llena de aprendizajes y conocimientos. Hoy vamos a dedicar este segmento de educación especial para toda esa atención de nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales del nivel de educación inicial y de educación primaria. Vamos a dar inicio con los más pequeñitos de la casa, con esa importancia que tiene la música para poder enseñar cualquier información, para poder que él aprenda cualquier tipo de información a través de la música, porque a través de ella podemos lograr aprendizajes significativos. Vamos entonces a mostrar una pequeña actividad que le vamos a realizar con las palmas, aplaudiendo, de manera que le podamos enseñar a nuestro niño con deficiencias visuales la forma en que a través de esa música podemos ir aprendiendo y ir explorando todo lo que tenemos en el ambiente. La actividad consiste en que tenemos que colocarnos delante de nuestro niño con deficiencias visuales, debemos tomar su mano para unirla junto con la de nosotros y él pueda sentir lo que nosotros vamos a realizar con nuestras manos, explicándole que vamos a trabajar con los aplausos. Lo vamos a realizar entonces colocando de forma diferente cada uno de esos aplausos aumentando o disminuyendo esa velocidad. De igual manera podemos utilizar los aplausos contando o cantando. Lo vamos a hacer entonces de la siguiente manera. Le tomamos sus manitos, las ponemos juntos a la de nosotros y comenzamos entonces a aplaudir. Y vamos contando. 1, 2, 3, 4 hasta el número que él pueda aprenderse. Y luego entonces vamos a ir aumentando la velocidad de esas palmadas de la siguiente manera. 1, 2, 3, 4 y sucesivamente lo podemos ir realizando con los números, podemos también aplaudir a través de una canción o sencillamente nombrando algunas palabras y aplaudimos. Vamos a aplaudir cuando yo nombre una palabra que comienza por la letra A, avión, y aplaudimos. Vamos a aplaudir cuando escuches una palabra que comience por la letra O, oso, y aplaudimos. De esa manera estamos entonces realizando un aprendizaje significativo con nuestros niños y niñas, los más pequeñitos de la casa, en el nivel de educación inicial. Vamos a ver un video que nos trae Victoria Valentina Lozada, estudiante de segundo grado del Colegio Metropolitano del municipio Caroní en el estado Bolívar con una lindísima poesía para dar entonces paso a todo lo que vamos a aprender el día de hoy en el nivel de educación primaria. Adelante, Victoria. Hola, mi nombre es Victoria Lozada y hoy les voy a hablar sobre la poesía de Silena Soa Las Lombicitas. Mientras se oía desde una rosa la deliciosa marcha nochar que con sus notas creaba un ambiente completamente matrimonial. Dos lombicitas de la temprana de esta mañana de este abril solicitaron en la praia al grillo que era jefe civil a punto del grillo con dos plumazos a todos los lazos de aquel amor Las Lombicitas se apechugaron y se mudaron para una mujer. Realmente el trabajo que se está realizando en el hogar a través de esta educación a distancia es hermoso. Evidenciamos esa unión esa responsabilidad y sobre todo ese amor para garantizar la educación de nuestros niños y niñas con necesidades educativas especiales. Acompáñenme a la pantalla para que podamos trabajar todo lo relacionado al nivel de educación primaria. Cuando hablamos de comprensión lectora la comprensión lectora la vamos a utilizar para poder resolver problemas matemáticos. Por otro lado necesitamos comprender instrucciones cuando vamos a leer alguna receta de cocina cuando vamos a leer el funcionamiento de algún artefacto. Por otro lado nos permite también después de leer una noticia poder reflexionar sobre ella y sobre todo seleccionar destacar analizar comprender y resumir eso que nosotros estamos leyendo. Es bien importante que como orientaciones a la familia debemos conocer que cada niño tiene su ritmo y estilo de aprendizaje hay que dar esas instrucciones de forma clara y precisa preguntar si él entendió lo que se le está explicando permitirle que sea él el que pueda escoger los textos para realizar la actividad y hacer uso de todas las redes sociales sobre todo nuestra página web del programa Cada Familia en la Escuela. Dentro de las recomendaciones que les podemos dar a la familia en cuanto a lo que se refiere a comprensión lectora tenemos todo el proponer esas actividades que partan del interés de cada uno de nuestros niños donde podamos conocer cuáles son los conocimientos previos que tiene respecto a ese tema. Establecer un ambiente de lectura placentero agradable no hacer del proceso de lectura un proceso donde él pueda ver que está castigado porque cuando hace una conducta no adecuada lo vamos a enviar a que él pueda realizar alguna lectura al respecto. Variar el tiempo en el uso de la lectura depende de la edad que tenga el niño y hay que dividir esa actividad en pequeños pasos. Vamos entonces a proponer unas estrategias para trabajar esa comprensión lectora. La primera estrategia es leer recetas e instrucciones escribir finales alternativos después que él lea su lectura pedirle que él cree un final que sea distinto al que está en esa lectura y poner algún título algún párrafo cuando él está realizando esa lectura. Tengo aquí entonces una actividad también donde podemos ofrecerles a ellos sustituir en un párrafo un dibujo por la palabra correspondiente donde a través de esta actividad debemos tomar en cuenta esos aspectos formales de la lengua escrita y sencillamente él va a tomar su cuaderno en el caso de nuestros niños con deficiencias visuales su punzón y su regleta donde le vamos a ir dictando el párrafo y le vamos a decir que hay que sustituir un dibujo que aparece por la palabra adecuada. En el caso del que tengo aquí dice este es el cuento del gusano le decimos que es un gusano y él debe escribir la palabra gusano que tiene patas pero no tiene manos y él va a sustituir lo que es la figura del gusano la figura de las patitas y la figura de las manos de esa manera podemos saber la comprensión lectora que tiene nuestro niño al respecto y es una estrategia maravillosa que podemos utilizar para lograr ese análisis y esa interpretación de lo que él está leyendo. Vamos a ver entonces a finalizar el día de hoy con el segmento de educación especial con el video en lengua de señas venezolana con nuestro gran amigo Juan Francisco Aponte quien día a día ha demostrado ese compromiso a la educación venezolana ese amor ese ímpetu y esa generosidad que puede tener para poder llegar a cada uno de los hogares venezolanos y poder demostrar que toda nuestra población con necesidades educativas especiales forma parte de esa hermosísima frase que nos distingue ser diferente es algo común nos vemos en una próxima oportunidad Hola buenos días para el nivel de educación inicial trabajaremos en lengua de señas venezolanos con las siguientes palabras música aplausos bailar movimientos para el nivel de educación primaria trabajaremos con las siguientes lectura oraciones textos para desarrollar toda nuestra capacidad de motricidad gruesa al ritmo de la música contamos con esas adaptaciones esos consejos y esas sugerencias de nuestra profesora Elisetti de Gubella en la modalidad de educación especial pero a continuación como siempre garantiza cada familia en la escuela tendremos herramientas didácticas lúdicas adicionales gracias a todo el esfuerzo que hacen nuestros docentes no solamente acá en el estudio uno de Vive TV sino también en toda Venezuela con los siguientes recursos para el aprendizaje Muy buenos días mis amores feliz y bendecido viernes para toda la familia venezolana bienvenidos a su segmento preferido de recursos para el aprendizaje les habla su maestra Janet Valera docente de primaria y me acompaña mi colega Belkis Túnez hola Belkis ¿cómo estás? hola Janet muy buenos días feliz y bendecido viernes hoy tenemos lectura recreativa para nuestros niños y niñas y también vamos a recordar que hay otras actividades para fomentar el gusto por la lectura podemos leer poemas repetir trabalenguas escuchar canciones reinterpretar obras de teatro y hablando de obras de teatro hoy vamos a tener teatro de títeres y esto nos viene desde el estado Lara vamos a verlo hola niñas y niños ¿cómo están ustedes? ah ¿saben que tengo aquí? miren miren aquí 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 tengo nada más y nada menos que un libro de la colección Bicentenario y hoy estoy desde la dirección de recursos para el aprendizaje desde el estado Lara sí señor desde Barquisimeto y quiero decirles una cosa muy importante ustedes saben por qué yo conozco tantas cosas pues yo he viajado muchísimo por el mundo de la imaginación y de los sueños que ¿cómo? no necesito boleto solamente con abrir un libro de la colección Bicentenario ya yo me voy a viajar por muchos lugares y a conocer a muchos personajes y a viajar por unos paisajes bien bonitos unas cosas hermosísimas fíjense es la hora es la hora de tomarme mi pastillita de lengua de trapo jajajaja bueno y les decía que tienen que leer tenemos que leer 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 todo lo que podamos conseguir por ejemplo fíjense ¿qué género podemos leer? podemos leer poesía podemos leer canciones podemos leer cuentos podemos leer historia podemos leer recetas de cocina por ahí hay un muchachito que me preparó ¿saben qué? espagueti con azúcar que cosa tan sabrosa y él me dice que eso lo consiguió en un libro pero hoy quiero hablar de Cés de la leyenda que es todo aquello que se va creando de generación en generación esos cuentos y esas historias de sucesos a veces imaginarios pero otras veces que también sucedieron pero que le van poniendo como dicen en mi casa patica ¿tú le estás poniendo patica ese cuento? pero hoy quiero contarles la historia de el nacimiento del arcoiris que lo hicimos ¿verdad? o lo leí en la colección Bicentenario de cuarto grado el libro de cuarto grado y la página número 120 dice así a orillas del río Orinoco vivían hace mucho tiempo siete hermosas mariposas bailarinas que bailaban y bailaban en los pétalos de los lirios y de las amapolas de la pradera cada una de ellas o cada una de ellas tenía su color blanco, azul, rojo, verde, amarillo, violeta y añil por las tardes se suspendían en una flor en una hoja y se entregaban al sueño un día las siete hermosas mariposas bailaban y bailaban la amarilla al saltar a una rama se hirió en una de sus alas y comenzó a agonizar sus amigas la rodearon y al ver que iba a morir se preguntaron ¡ah! ¿qué sacrificio podríamos hacer nosotras para estar siempre con nuestra amiga? al momento se escuchó una voz que les dijo ¿están dispuestas a hacer un sacrificio incluso el de la muerte por estar siempre con su amiga? ¡sí! respondieron todas automáticamente se oscureció el cielo un rayo penetró en el corazón de la pradera la pradera se estremeció ¡ah! y lanzó un grito que fue a perderse en la inmensidad del universo vino la lluvia y un remolino de viento arrastró a las siete mariposas una hora después brilló el sol y en el cielo apareció el arcoíris con sus siete colores y en ellos las almas de las siete mariposas ¡ajá! ¿qué le parece? ¿vieron ese viaje? eso es muy importante leer por eso porque vamos viajando conocemos todos esos personajes y viajamos por sitios increíblemente hermosos así que sigan con nosotros desde la dirección de recursos para el aprendizaje y aquí en Barquisimeto en el estado Lara ¡chao amiguito! ¡chao! ¡ja ja 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 ja! ¡qué bonito ese video! me encantó y ese títere hace todo excelentemente bien ¿verdad que sí? y prestaron mucha atención porque ahora vamos a responder unas preguntas sí señor muy importante unas preguntas relacionadas con todo lo que nos dijo el títere con lo que nos dijo y para eso mira hice esta plantilla para confeccionar para elaborar este guante y en este guante tiene unas preguntas que vamos a responder de acuerdo a lo que acabamos de escuchar primera pregunta con el dedo pulgar vamos a ver ¿quién? ¿de quién se habló en el cuento? vamos a ver ¿de quién se habló en el cuento? excelente ¿ves? que ustedes prestaron mucha atención se habló de las siete mariposas ok ¿y qué? ajá vamos a ver ¿qué? ajá muy bien ¿ves? ellos sí prestaron bastante atención el nacimiento del arco iris tercera pregunta ¿cuándo? ¿cuándo? hace mucho tiempo cuarta pregunta ¿dónde? 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 un río muy famoso de Venezuela a orillas del río Orinoco y finalmente con mi dedo meñique ¿por qué? ¿por qué? vamos a ver ¿por qué? ¿por qué? bueno esas mariposas ¿se recuerdan lo que nos dijo este el títere que las mariposas hicieron un sacrificio porque la mariposa amarilla se hirió de una manera muy fuerte ¿verdad? y ellas no se querían separar entonces ellas le pidieron entonces para que se se convirtieron todas en un arco iris para estar siempre juntas ¿qué linda historia ¿verdad? ¿qué linda historia con este recurso podemos jugar con toda la familia y participar con este cuento y con cualquier otro cuento pero llegamos al final de nuestro segmento y no podemos despedirnos sin recordar las medidas de bioseguridad que debemos seguir sí señor recuerden muy bien seguir las medidas de bioseguridad para cuidar su salud vamos a lavarnos las manos contactemente por 20 segundos usar el tapabocas correctamente si salimos de casa muy importante si no es necesario salir de casa quédate en casa chao un programa que te brinda recursos para el aprendizaje pero también estrategias y orientaciones en la modalidad de educación especial gracias a nuestra profesora Eliseti de Gubellas y también Edinson Vázquez y Yelixa Borges en el nivel de educación primaria brindándonos todos los conocimientos acerca de los textos narrativos pero además hablando en el nivel de educación inicial con afectividad y efectividad de esa manera nosotros cerramos este viernes 5 de febrero del año 2021 segundo momento pedagógico en donde disfrutamos muchísimo compartir con nuestros niños y niñas del nivel de educación inicial y educación primaria agradecemos también a todos los maestros y maestras a nivel nacional pero sin olvidar ese acompañamiento ese esfuerzo y ese compromiso de los padres madres y representantes que están acompañando a nuestros pequeñitos en la casa porque es muy importante esto quedarse en casa y si van a salir por favor mantengan el distanciamiento físico saludable usan el tapabocas de manera adecuada y lávense las manos una y otra vez porque todo el equipo técnico y de producción de Vive TV ha decidido cuidarlos por eso el Ministerio del Poder Popular para la Educación te garantiza múltiples canales de comunicación en la vía digital por eso te ofrecemos el portal oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación pero también el enlace cadafamiliaunaescuela.me.gov.be en Twitter Instagram y Facebook nos consigues como arroba mppeducación y también puedes enviar fotografías videos y comentarios con la etiqueta cada familia una escuela importante recordar que este maravilloso viernes lo puedes revivir si visualizas en nuestra página oficial de YouTube cada familia una escuela le das me gusta y compartes con amigos y familiares pero además muy importante cumplir con todas las asignaciones que dieron el día de hoy nuestros maestros y maestras profesores y profesoras y para eso tienes el canal de suscripción en Telegram donde vas a conseguir recursos adicionales maravillosos de esa manera yo me despido en nombre de todo el equipo de Vive TV pero antes de eso queremos recordarte que nos encontraremos siempre de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde ¿en dónde? en este nuestro programa Cada Familia Una Escuela ¡Dibújame! ¡Feliz fin de semana!